Con el vele, 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 con el vele de Almería Yo le cono le, yo le con el vele de Almería Con el vele, 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 con el vele de Almería ¿Qué es Maragueña? ¿Qué es Maragueña? Sí Yo le cono le, yo le con el vele de Almería Tú le cantó a tu mamá que yo le canto a la mía ¿Están poniéndose los papás? ¿Están poniéndose los papás? Yo le cono le, yo le, yo aquí me paro La compra que canta los días de mirar Si quieres decirte quiero, vente tú a la vera mía Yo le cono le, yo le, vente tú a la vera mía Yo le cono le, yo le, vente tú a la vera mía Y verás con qué salero te cámbelo todo día Yo le cono le, yo le, yo le, yo aquí me paro La compra que canta los días de mirar Y una ida que les queda que se la vamos a echar Y una ida que les queda que se la vamos a echar Y una ida que les queda que se la vamos a echar Y una ida que les queda que se la vamos a echar Y uno dice que la Peppa y otro dice que es la Juana ¡Gracias! 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 teniendo las ganas, como tu me encanta las naciones quien me swimás nada que hace horas no p vendas, r ingresas mas nada